¡Suscríbete al canal! ¿Eh? Sí, señor. Estos muchachos, Georgina, van a cuidar que no salgas de aquí. Cuando te hable me pones atención. ¡Escucha! Te vas a quedar encerrada aquí. ¿Por qué? Porque no quiero que vuelvas a abrir la boca. Enteraste a Ulises de que está amenazado y de que se puede morir. Por lo tanto no vas a salir ni hablar por teléfono. ¿Y por cuánto tiempo? Mientras decido, ¿qué voy a hacer contigo? Ya, Sebastián. ¿Por qué no me matas ya de una vez? Sí, Gina. Tal vez eso es lo que finalmente tengo que hacer. Pero me parece un desperdicio. Eres demasiado, demasiado bonita como para matarte. Mis amigas me salieron.